Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Y sí, hoy es domingo Hoy, además, que sepáis que es domingo 24 de marzo de 2019 Son las 17.52 Voy a grabar este vídeo Y lo voy a subir enseguida porque me apetece mucho hacerlo Como sabéis, estoy volviendo, voy a volver al canal Con mucha energía, con muchas ganas Y la verdad es que tengo el gusanillo ese de volver Y de empezar a grabar vídeos Y empezar otra vez a acostumbrarme a tener todo esto encendido Y a compartir estas sesiones de trading que hacemos en directo todos los días Con vosotros, la verdad es que tengo muchas ganas Estoy trabajando en ello, así que estad atentos al canal Porque en breve anunciaré un poco la vuelta Y os presentaré al equipo con el que voy a volver Que es un equipo de primera división, un equipo de Champions ¿Vale? Como os dije Bueno, me apetecía mucho grabar un vídeo Y sabéis que tengo una sección que se llama En el canal que se llama El mejor trader del mundo En la que grabo vídeos dando mi opinión Sobre traders importantes ¿Vale? Y hoy se me ha ocurrido Grabar un vídeo Para compartir con vosotros Una opinión La verdad es que me he estudiado un poco ya Sobre Marcelo Que es la persona sobre la que voy a hablar Y su proyecto Porque no es Marcelo como trader Sino el proyecto que trae detrás Pero bueno, antes de nada Os quiero recordar una cosa Si estáis viendo este vídeo Antes del día 1 de abril de 2019 Recordad que tenéis un sorteo Abierto en el que podéis participar Tenéis Os voy a dejar el enlace aquí abajo En la descripción del vídeo Es un sorteo Que he hecho para promocionar el canal Y para también ayudaros a Acceder a un curso gratuito de trading Y a una cuenta real Veréis Es un sorteo Participar es No tiene ningún coste para vosotros Es un sorteo la verdad es que muy sano Muy sanote en ese aspecto Tenéis que dejar un comentario Suscribiros al canal En fin, es muy sencillo Voy a dejar en la descripción O sea, en la descripción del vídeo El enlace para que veáis las instrucciones Para poder participar Y lo que ofrezco como premio Es un curso Un programa intro De Tradenet Que es una gran academia online Un programa intro Es un programa introductorio Para aprender a hacer trading En acciones americanas Y va complementado con una cuenta fundada Que es de un programa intro Que tiene unas limitaciones Sabéis que yo uso el programa Student Que es un poquito más caro Pero bueno, este tiene un costo De 500 dólares y está muy bien Entonces te dan el curso El material es en inglés Pero es un inglés muy sencillo De todas formas también os digo Que podéis hacer el curso Que yo tengo en mi web Que es gratuito Y es un curso introductorio Muy similar a este Los conceptos van a ser similares Y luego te dan una cuenta fundada Para poder operar en real Así que es un... Yo creo que me parece mucho la pena Como os digo Os invito a que lo hagáis A que participéis en el sorteo Si estáis viendo este vídeo Antes del día 1 de abril ¡Bien! Dicho esto Dicho esto Respecto a mi vuelta Y al equipo Durante esta semana Os iré contando cosas Os presentaré al equipo Y bueno Me gustaría volver La primera semana de... La primera semana de abril No voy a decir más Pero ahí está Así que Suscribiros al canal Dar a la campanita Para estar atentos No perderos ningún vídeo Y saber cuándo Vamos a volver a hacer Las sesiones de trading Todos los días en directo ¿Vale? Porque va a estar francamente bien Tengo muchas ganas de volver ¡Joder! ¡Sí señor! Bien Como te decía Vamos a hablar de Marcelo Arranvide ¿Y quién es este tío? Pues es un chaval muy majo Marcelo Arranvide Es este chico Que tenéis aquí Este chico Es un chaval Es un chaval joven La verdad es que Pero se lo ha currado un huevo Es el fundador De Toy Trading Academy Como dice él La verdad es que A mí Me mola escucharlo Veréis que Ahora veréis Su canal Os lo voy a dejar Todo aquí abajo Su canal de Youtube Su web Su canal de Instagram Todo esto Porque La verdad es que A veces Se hace un poco pesado Pero La verdad es que El tío Se hace un poco pesado Por la forma de hablar A mí a veces Este Es bilingüe Está claro No sé cuántos días más hablará Pero inglés habla Y lo tiene que hablar muy bien Porque cuando hace vídeos A veces le sale la palabra en inglés Y no en castellano Pero cuando habla Parece que tiene una pelota en la boca A veces Y Ay Toy Academy Es como un inglés Así Muy Un poco exagerado No sé Pero Vamos Yo lo envidio Y esto lo digo Desde la más sincera Y honesta envidia Porque yo no hablo inglés Lo entiendo un poco Pero bueno No lo hablo Evidentemente Como él no El bilingüe ya está Así que Bueno Lo digo con todo el cariño Y el respeto del mundo Bueno Bueno pues este chaval Es un chaval Es un chaval joven La verdad es que Lleva un montón de años En esto del trading Él dice que Es el fundador de Dye Trading Academy Es una academia de trading La verdad es que Es una de las que más Difusión Promoción Tiene En el mundo de habla hispana Sobre todo en la parte de Latinoamérica Tiene un montón Un montón De seguidores ¿No? Se lo ha currado bastante bien A ver Marcelo Es trader Como cuenta Si buscáis un poco sobre él Os voy a resumir mucho la historia Bueno Él dice que Empezó Este chico es un emprendedor nato ¿Vale? Yo creo que eso está claro Si leéis un poco sobre su historia Dice que de muy joven Empezó a vender Empezó a lanzar sus pequeños proyectos Entre sus colegas Que si vendía Vendía cosas ¿No? La cosa era generar negocio Y Porque era lo que a él Le estimulaba Entonces dice que Llegó un momento En el que estando en secundaria Creo que se llama así Ahí en Latinoamérica Estando en secundaria Dice que iba A Estados Unidos A casa de su tío A recibir clases De la universidad ¿No? Porque dice que ahí En Estados Unidos Se lo podía hacer Entonces fue en ese momento Cuando conoció Cuando se dio cuenta Que su tío Empezó a hablar del trading ¿No? Pues hoy He ganado no sé cuánto Dice que llegaba a casa Hoy he perdido 20.000 dólares Hoy he ganado 15.000 No sé lo que sea ¿No? Entonces eso a él Le empezó a Le empezó a interesar Le empezó a interesar Y fue cuando Comenzó La verdad es que comenzó Él siempre dice Que empezó en pañales En esto del trading Parece que es verdad Porque la verdad es que es un chaval Muy joven Con esta web Tiene ya bastantes años Creo que Creo que este proyecto Tiene cerca de 10 años de vida Day Trading Academy Lo ha evolucionado muchísimo Y ahora os contaré por qué Y dice que bueno Que lo que hizo fue Coger Pedir un préstamo Para la universidad Y dice que Que Esa fue su primera gran pérdida ¿No? Dice que No sé si lo sabéis Pero bueno En Estados Unidos Serán préstamos A estudiantes Con pocas garantías Para poder estudiar Para sus estudios Esos préstamos Son préstamos sagrados ¿No? Además esto mismo Él lo comenta en el vídeo Son préstamos Que tienes que devolver Te cueste lo que te cueste Durante el resto de tu vida ¿Vale? O sea Pueden haber situaciones Personales Crises financieras A nivel personal Me refiero Y pues quizás Hay préstamos Si hay algún tipo De productos financieros Que te pueden perdonar O te pueden Te lo pueden eliminar Un poco de tu cuenta ¿No? Y decir Bueno Si has quebrado Estás en bancarrota Pues vale Pero los préstamos universitarios No Dice que él pidió Uno de 25.000 dólares Que comenzó a hacer trading Con ese préstamo Y que lo perdió En un mes Está un poco bueno Dice que fue su primera experiencia Pero consiguió Siguió Siguió Y al final Pues consiguió Ser un trader consistente O al menos Eso es lo que él dice ¿No? Y ahora os contaré también Por qué hago Digo esta frase Y lo digo de esta forma Bueno Daytradingacademy Su web es esta Bueno Daytradingacademy.co .co porque es de Colombia Este chico es colombiano Y creo que la sede La tiene en Medellín No me hagan mucho caso Sobre esto Pero creo que sí ¿Vale? Creo que la tiene en Medellín Esta es la web Una web La verdad es que es una web Más que Más que un blog O algo así y tal Es una web corporativa Está claro O sea Vamos a ver Daytradingacademy Es una academia de trading Bastante potente Y muy consolidada ¿Vale? Lleva muchos años Han pasado muchísimos alumnos Por sus aulas Podéis buscar opiniones Sobre ellas Sobre ellas En internet Y vais a ver Un montón de referencias Sobre ellas Una de las mejores escuelas De trading Investopedia Bueno Pues sí Pues sí Pues no Aquella mesa de trading Hay muchas De mucho prestigio Es verdad que de habla hispana Esta pues no parece que esté mal posicionada Bueno Esta es su web Una web la verdad es que Súper currada Bueno Este es Marcelo Marcelo también tiene un toque Este tío es un Marketiniano Profesional ¿No? Como es Además Él mismo Él mismo lo dice Pero bueno Da igual Lo hace muy bien Dice que ha estado viajando En los últimos 8 años Ha viajado por todo el mundo No sé qué Ha vivido en un montón de ciudades Y ha ido Impulsando su proyecto De trading En varios países Esto es verdad Ojo Esto es verdad Y todo lo que ha hecho Ha sido viajar Por placer Pero también Con ese gen emprendedor Que lleva dentro Pues le ha hecho Hacer crecer muy bien Su proyecto Gracias a estos viajes ¿Vale? O sea El tío es un Marketiniano Excelente Y además Trae a un equipo Detrás Impresionante ¿Vale? O sea Se nota que ha evolucionado Muy bien el proyecto Se nota que La idea fue brillante De montar de trading academy Así que Marcelo Enhorabuena En segundo lugar Lo ha sabido evolucionar muy bien Enhorabuena por eso también En tercer lugar Se ha sabido rodear De un buen equipo de traders ¿Vale? Te felicito Y por último Ha sabido Ver el negocio Que hay en todo esto El interés Que hay en el mundo del trading Y se ha rodeado De un muy buen equipo De marketing Estén detrás Y lo hacen de puta madre Y ahora después veréis por qué Bueno pues este chico Es Marcelo Son muy típicos Sus vídeos En su canal de YouTube Viajando En hoteles No sé qué No sé cuánto Este es uno A mí este tipo de fotos Pues la verdad es que no me gusta Porque Son como muy No sé El trading Lo puedes mirar De muchas formas De muchas formas Yo soy más De hacerlo divertido Cachondo Entretenido De romper un poco La soledad del trader Yo estoy muy centrado En el canal de YouTube Como sabéis Y ahora más Cuando vuelva Pero a mí este tipo De fotos De viajando En plan guay Y tal No sé qué A mí personalmente No me gustan Pero bueno Eso no quita Que sea mejor O peor trader Este es su equipo Estos son Los master traders Los master traders Son las personas Que cuando haces Un curso de ellos De day trading academy O DTA Que también es como se conoce Lo que hacen es Acompañarte Realmente el valor Que aporta DTA Más allá del curso Y ahora Daré un par de opiniones Sobre los cursos Por los que he estado Yo no lo he hecho Pero sí aporta mucho valor Sus master traders Que son las personas Que te acompañan Te hacen el seguimiento O lo que también llamamos Mentorización Y de esto ya os hablaré En las sucesivas semanas Bueno Este es su equipo Esta es la web La verdad es que está Francamente bien Quienes somos También lo describe Es muy curiosa O sea la verdad es que está La historia del proyecto La historia de Marcelo Es interesante Yo os invito a que la conozcáis Porque la verdad es que está muy bien Efectivamente llevan 10 años Aprox 9 años DTA fundada en 2010 Fijaos Estamos hablando de un proyecto Que tiene 9 años de vida ¿Vale? Entrenando más de 11 años En 50 países Eso también lo ha dicho él En un montón de vídeos Cerca de 50 traders internos En Canadá Colombia Brasil India Estados Unidos Abriendo centros de trading Por el mundo La verdad es que sí Nuestros estudiantes Estudiosos Son nuestros entrenadores ¿Vale? Técnicamente Los alumnos más aventajados Son los que combaten Son los que se convierten En master traders Trabajan para ellos Y hacen crecer el equipo ¿No? De una forma orgánica De una forma natural Bueno aquí te hablo un poco De la historia de Marcelo Te habla un poco Del comienzo de De DeiTrading Academy Dice que bueno Nuestro fundador Marcelo Lo voy a leer un poco ¿Vale? Nuestro fundador Marcelo Arramide Comenzó en DeiTrading Academy Por la demanda Que tenían los traders Un veterano de la industria Con más de 16 años De experiencia en los mercados Marcelo ha sido parte De varias compañías De DeiTrading Durante su carrera Por cerca de 8 años Él estuvo desarrollando Estrategias Y perfeccionando técnicas De DeiTrading Él decidió dejar La última compañía En la que trabajó Debido a un comportamiento Poco ético Por parte de ellos Bueno ya sabéis Que aquí en el mundo De DeiTrading Pues es complicado ¿Vale? Os podéis encontrar Un poquito de todo Posteriormente decidió Viajar por el mundo Y comenzó a hacer DeiTrading Alrededor del mundo Esto es lo que os he comentado antes Ha estado en más de 80 países Vivido en 12 Y ha conocido Los 5 continentes ¡Yujuuu! Comenzó gastando 25.000 dólares Los cuales perdió El primer mes Comprando programas Y indicadores Para DeiTrading Que nunca necesitó Vale Estos son los 25.000 pavos Que él ha dicho Que yo he escuchado En entrevistas De ese préstamo Para estudiar ¿Vale? No sé qué Dice Con el fin de ser Consistentes en los mercados Las personas necesitan Aprender cómo leer el mercado De tal forma Que puedan adaptarse A las dinámicas Cambiantes del mercado Marcelo quería realmente Enseñar a las personas Como hacer DeiTrading Así ellas podrían hacerlo Por sí mismas Y lograr su libertad financiera Él no quería enganchar A la gente En cosas donde tuviera Que pagar Y pagar dinero A través del tiempo Bueno Aquí hay cosas y cosas ¿Eh? Porque bueno Vamos a ver Ahora veremos un poco Los cursos Para que Hacer un par de comentarios De ellos Bueno A ver Marcelo Este tío es Muy majo Y muy bueno Yo he visto Alguna operación Bueno No lo he visto Porque tiene un canal enorme No he visto ninguna sesión suya De DeiTrading Que la haya grabado Si he visto Vídeos en los que Hace mención a su cuenta Y muestra operaciones Que tiene abiertas En positivo En negativo Bueno No está mal ¿Vale? Pero no Él no hace Todos los días Trading No sé qué tal ¿Por qué? Porque no es su trabajo Su trabajo es vender su marca Su proyecto Y viajar ¿Vale? Que además Que es lo que le gusta Para eso tiene a todo el equipo Que tiene detrás Que hace trading en vivo No sé qué Con sus alumnos Ya no sé si Tendrán más o menos Aciertos Yo imagino que tendrán Unos aciertos adecuados ¿No? Vamos a dejarlo ahí A ver A mí El rollo este De las fotos De tal Ahí es súper guay Libertad financiera Vale Eso es mentira O sea Eso es mentira Esta es mi opinión No estoy diciendo que ellos mientan Ellos dan Lanzan su mensaje de marketing Su mensaje para captar A traders y tal Vamos a ver El trading no es libertad financiera El trading es un trabajo Difícil de cojones ¿Vale? Difícil de cojones Es durísimo Durísimo Eso de Libertad financiera Porque esto es la hostia Puedes viajar Con un portátil Sí, sí No, ya Vale Bien Puedes viajar Y puedes hacer trading Con un portátil Pero un poco ¿Vale? Un poco Y con el móvil también Pero un poco Bueno, yo el trading que hago No lo puedo hacer con un móvil ¿No? Pero sí se puede hacer un poco ¿Vale? Pero eso de libertad financiera No Libertad financiera son ingresos pasivos Y para tener ingresos pasivos Tienes que hacer inversiones previas Y las inversiones previas Se consiguen cuando tienes dinero Y puedes invertir en algo Que te da una renta Mensual o anual ¿Vale? Esto de libertad financiera Es como que ya Hacemos trading Y somos libres No un capullo No Ojo, cuidado El trading es súper difícil Súper complicado Requiere una paciencia Una concentración Una disciplina Exagerada Y ahora sí os digo Que como consecuencia De la ESMA De la regulación europea Que ha limitado El uso de algunos productos financieros Por ejemplo Opciones binarias CFDs Que se pueden seguir operando Pero obligan a los brokers A poner las cifras De los clientes Que pierden dinero Con esos productos ¿No? Bueno, antes se hablaba De que solamente Un 5% de las personas Que empiezan el trading Lo consigue Y ahora se ha demostrado Porque los brokers Están obligados A ponerlo en su web Entonces yo he visto Un montón de brokers Y todos hablan Entre un 80 y un 85% De clientes Pierden dinero con esto O sea, quiero decir El trading es una cosa Que tú vas a empezar a hacerla Y ya de entrada Sabes que tienes Un 85% Entre un 80 y un 85% De probabilidades De fracasar O sea, es dificilísimo Ahora eso bien Es verdad Que no tienes que irte a la calle A buscar clientes Pelearte con clientes Con proveedores Con tal Eso es cierto ¿Vale? Tú puedes estar solo Delante de tus monitores O tu monitor Y hacer trading Pero es un trabajo Que requiere Mucha disciplina Sobre todo Y no todas las personas Estamos preparados Para conseguirla Y conseguir ser consistente En el trading El trading Es muy sencillo de entender No hace falta Que seas economista Financiero Ingeniero Da igual Si lo eres Pues bien ¿No? Pero da igual Da igual No hace falta Que tengas estudios Es muy sencillo de entender Disculpad Pero Es muy difícil Y es sencillo de entender Y sencillo de hacer Pero es muy difícil De conseguir La consistencia ¿Vale? Ojo Cuidado Con el tema Que es muy difícil Ser consistente Bueno Aquí cuenta un poco La historia Marcelo No voy a rayar mucho La cabeza con esto Esto es parte De su equipo De Master Trader Esta web Tiene ya un tiempo Esta sección Llevan tiempos En actualizarla Ahora imagino Que el equipo De Master Trader Será Habrá crecido ¿Vale? Tiene una web Una sección Evidentemente De testimonios De resultados Son resultados Esto creo que Del año pasado ¿Vale? Porque hace referencia A julio de este año Yo creo que estuvo Que ese del año pasado O del anterior Si nos metemos En aprender trading Aquí Van Aquí vais a ver Lo que ofrecen ¿No? El tipo de El tipo de curso Que ofrecen Vamos a ver Así de entrada Si os puedo Esto lo leéis Si os interesa La verdad es que Yo digo Tiene información de valor A ver Marcelo opera futuros Él opera futuros Y además Los opera con ninja trader ¿Vale? Todo Todo Toda Day Trading Academy Lo ha centrado En futuros Y en ninja Pero casualmente Casualmente Hace unos días Creo que fue Hace dos Hoy es domingo Creo que el viernes Anunció que va a cambiar La plataforma Porque tenías que pagar Un coste Fijo mensual Por la plataforma Por el acceso al data Y tal Y ahora Pues ha llegado a un acuerdo Con varias plataformas Y va a ofrecer Va a dejar de usar ninja Y va a usar Otras plataformas Gratuitas Según dice él Para no tener que pagar Ese curso ¿No? O sea Ese coste mensual Entonces Y también es cierto Que ahora se está acercando Más a las materias primas Y a las acciones americanas Como hago yo en mi canal Pero Fundamentalmente Hace futuros Hace futuros Por varios motivos En primer lugar Porque según dice él Es un mercado muy honesto Es un mercado manipulado Como todos ¿Vale? O sea Absolutamente Todos los mercados Están manipulados Por las manos fuertes Lo que pasa es que La incertidumbre de manipulación Por parte de los market makers La elimina Porque futuros Es un mercado regulado Y al ser regulado Esa incertidumbre De manipulación Pues te la quitas Pero Está manipulado Por las manos fuertes Las grandes instituciones ¿No? Él opera Él opera además Con gráficas No opera con velas japonesas Como me vais a operar a mí Y podéis ver La mayor parte De las personas Que operan Cripto Forex Materias primas Quizás Él opera con velas renco Grabé un vídeo Hace poco Bueno Hace unas semanas Hablando con Tuco De lo que era la vela renco Él también usaba Las velas renco Y Casualmente Tuco Habla O sea Que es un usuario del canal Que es un usuario queridísimo Mi amor Mi amor Del canal Tuco Es mexicano Y en Estados Unidos Él opera con TradeStation Y creo que Marcelo También en uno de sus vídeos Dijo que él comenzó a operar Futuros con TradeStation Básicamente porque era La mejor plataforma Que había por ese momento ¿Vale? Lo que pasa es que luego Ninja Parece ser que evolucionó Mucho Muy bien Yo no he usado nunca NinjaTrader Pero NinjaTrader Parece ser que evolucionó Mucho su plataforma Facilitando mucho la operativa A través del gráfico ¿Vale? Sin una ventana de trading Para meter comando y tal Directamente en el gráfico Puedes operar Esto lo podéis ver también En algunos vídeos Sobre todo de Francisca Serrano De la que también hablé En esta sección Bueno, está bien La verdad es que está francamente bien Él dice que comenzó a operar Con TradeStation ¿Vale? Quiero recordar Si no es así lo siento Pero ahora opera con Ninja Y casualmente hace dos días Ha hecho público el anuncio En el que va a dejar de operar Con Ninja por el coste mensual Y va a ofrecer otras plataformas ¿Cuánto cuesta el curso? Creo que el curso cuesta Creo ¿Sabéis? Es que no sé si tiene como dos niveles de curso Creo que tiene uno de 1500 dólares Si otro de 3000 dólares Marcelo Pero como os digo Yo os voy a dejar el enlace a la web Aquí debajo Para que lo veáis ¿Vale? Y también opera Bueno, opera no Se están acercando No sé hasta qué punto Lo ofrecerán ya en sus cursos Materias primas Y acciones americanas ¿Vale? Marcelo Tienen un equipo de marketing Detrás impresionante Yo voy a decir por qué Mirad el canal de YouTube Que tiene Bueno, vamos a ver Pensemos que este canal tiene No sé los años que tendrá Pero tiene que tener bastantes años Vamos a ver el último vídeo El primer vídeo, mejor dicho Que tiene publicado ¿Qué es la mejor forma de poder mirar? Hace 5 años Bueno, pues comenzó con el canal hace 5 años Entonces es un canal de 5 años Y estamos hablando de un canal de YouTube De 194.000 Muy buenos días, traders Marcelo Tiene un acento que a veces A mí me cuesta al principio Pero bueno, la verdad es que el tío es más gente Tiene 194.181 suscriptores Ojo, cuidado con el canal El pedazo de canal que tiene el tío Es alucinante Os voy a dejar también el enlace del canal aquí de abajo Y publica vídeos a lo bestia O sea, con una frecuencia alucinante Bueno, mirad Hace 2 horas Hace 21 Hace 2 días Hace 3 Hace 4 Hace 5 Si es que casi, casi publica casi 1 al día 1 cada 2 días 3 días ¿Vale? Publica vídeos de Bueno, anunciando novedades en Suday Trading Academy Hablando con traders Que él ha formado Que han conseguido el éxito Que es un consistente Hablando de plataformas Hablando de noticias importantes O de acontecimientos importantes Que estén pasando Dar su opinión sobre Criptomonedas Sobre Forex Él, por ejemplo, dice Hay vídeos en los que Además dice que él no opera Forex Odia Forex ¿Vale? No lo opera nunca Él solamente opera futuros Por lo que os he comentado antes Aunque ahora se acerca a materias primas Y a Y a acciones americanas Materias primas Además Hace poco También Tengo la referencia De un Fue a Chile Ha dado un evento Ha dado una conferencia A un evento Y Y a Además él también lo dice Él no hace trading Ahí tal cual O sea, él hace trading Porque compra acciones De materias primas Pero dice que le gusta mucho La minería O sea, las empresas de minería De materias primas ¿Vale? Por ejemplo, de plata Además esto lo dice La plata ¿Vale? Yo he invertido Creo No sé si seguirá invertido en plata Pero dice que él ha invertido mucho en plata Y le ha ido No sé Yo he escuchado unos vídeos Que ha palmado pasta ahí Pero imagino que palmará Ganará En fin, ya sabéis esto del trading Y las inversiones a medio plazo Como son En cualquier caso El tío es un crack Porque es muy buen comunicador Se le ocurra un huevo O sea, el tío se le ocurra un montón Y lo hace muy bien Luego Ahora voy a hacer un punto de aparte ¿Vale? Hay críticas Sobre Marcelo Dice que realmente Lo que se ha inventado Son unos indicadores Que son indicadores públicos Comunes Habituales Y que él los ha hecho suyos Los ha modificado Los ha hecho suyos Y los vende O sea, los vende No, te los ofrece Para que tú los uses En su plataforma En Ninja Imagino que ahora lo estarán pasando A la otra plataforma ¿No? Son como indicadores personalizados También Lo tachan un poco De que no es un trader No es un trader pro Que no sé qué No sé Hay opiniones de todo tipo O sea, he hablado de las más negativas La realidad es que Yo creo que En general El tío sabe lo que hace Yo creo que es un trader Él Vive del trading Pero yo creo que Él tiene que ganar más pasta Con la academia Seguro Porque la tiene montada Francamente bien Se nota que le mete Mucha publicidad Mucho marketing La promociona No para de viajar De hacer eventos Portales de Latinoamérica También viene a España La verdad es que No para el tío De promocionar De hablar De Day Trading Academy Y por eso tiene tantísimos Tantísimos seguidores También he visto vídeos De alumnos Que han hecho reviews De su curso Y en general La opinión es buena Por lo que valoran Sobre todo De Es el acompañamiento ¿Vale? Porque además Uno de sus alumnos decía Bueno, el curso está bien Es un curso básico Inicial Esto Esto lo dicen ellos también Es un curso para empezar En el mundo de los futuros En el mundo del trading Y te enseñan Una estrategia Sencilla Básica Para que tú Las llegues A dominar ¿No? Y Dicen Pero lo más importante No es el curso en sí Porque además Esto también os digo Que Y esto no es ningún misterio Todos los cursos estos De todas las academias Los podéis conseguir gratis O sea Ahí con un tráfico Off the record De O de segunda mano O de Underground Llamadlo como queráis Pero todo esto circula Por internet a lo bestia ¿Vale? Pero al final un curso así Per se Que te lo den Que te den el material Los vídeos Hombre, pues sí está bien Pero es que realmente Lo que importa Y era lo que decía este chico Y Esto es lo que pone en valor A Marcelo Y a su academia Es el acompañamiento Que te hacen ¿Vale? La mentorización Que es como nosotros lo llamamos Es decir Su equipo de Master Traders De sus Traders Pro Lo que hacen es Coger a sus alumnos Y hablar Y hacerle una mentorización Personalizada Hablan con ellos Una vez o dos veces Por semana Y Y ahí donde está el valor Para corregir sus operaciones Ver cómo lo han hecho Ver cómo está evolucionando Y corregirle Y ser un poco Pues su mentor Es un papel muy importante Este del mentor Yo cada vez lo tengo Lo tengo más claro ¿No? Y este chico decía Que tú pagas Con el curso Te da una mentorización inicial Pero luego Tú puedes renovar Esa mentorización Durante varios meses Con el fin de seguir Teniendo ese acompañamiento De la persona Está claro que Marcelo sabe Lo que hace Su equipo también Y de verdad Por muchas críticas Que pueda tener La academia Yo creo que es una buena academia Han pasado un montón De alumnos Por ella Y No para de promocionarla Y dale Y es increíble Yo creo que es uno De los traders WS para más influyentes Que hay en la actualidad Además Aparte de que sea mejor O peor trader Que ya os digo No puede competir Contra traders Yo creo Pro a tope Que si operan Todos los días No sé qué tal Porque no es el negocio De Marcelo Está claro Yo a Marcelo Le estoy cogiendo Cierta admiración Y le tengo Mucho respeto Porque el tío Se está pegando Un curre Con su proyecto Con DTA Alucinante Y solo por eso Se merece Todo mi respeto Mis aplausos Y mi admiración Como os digo Os voy a dejar El enlace De Daytrade En Academia Aquí debajo También de Su canal de Youtube Que es este Y por favor Si tenéis alguna opinión Si habéis dado Habéis hecho el curso De Marcelo Si os pediría Que dejaráis Un comentario abajo En este vídeo Porque va a enriquecer Y va a gustar A las personas Que llegan a este vídeo Yo creo que está bastante bien No os he comentado Nada de su página de Facebook Pero como os podréis imaginar Tiene una página de Facebook Con 112.000 seguidores Y una cuenta en Instagram Con 30.000 seguidores Bueno Esto no es que sea Espectacular Pero si es cierto Que está en Instagram Desde hace muy poco Hace unos meses solo No llevan años Ni mucho menos Y Pues ahí está O sea Es que conseguir 30.000 seguidores en Instagram Teniendo una comunidad en Facebook De 112.000 Y un canal en Youtube De 194.000 Pues es fácil Él lo anunció Además Es que ya os digo Lo anunció hace muy poco Y ya Abrió la cuenta en Instagram Y ya por inercia Pues consigue Un huevo de seguidores En fin Marcelo Te felicito La verdad es que Tenía ganas de hablar de ti He visto y he leído mucho sobre ti Me molaría Conocerte algún día Incluso hacerte una entrevista Ya me he acostumbrado A tu forma de hablar ¿Vale? Así que Creo que la soportaré Este tío es un crack Es un emprendedor nato Y de verdad Que La aplaudo Y Y la admiro ¿Vale? La admiro porque lo que ha montado Es realmente Espectacular Traders Espero que os haya gustado Este vídeo Esta review De Day Trading Academy Recordad que Podéis participar En el sorteo Que está abierto Hasta el día 1 de abril En el que Podéis conseguir como premio Un programa Intro de Traderet Que está compuesto Por material Un programa introductorio Del trading Del day trading De acciones americanas Y una cuenta real Para operar Que va dentro de ese curso Es una cuenta fundada Como la que yo uso Solamente que Con un buy power inferior Os invito a que participáis En el sorteo Hasta antes del día 1 de abril Traders Espero vuestros comentarios A este vídeo Un abrazo muy fuerte Chao, chao Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte